Hola, bienvenido y bienvenida a este tu canal, yo soy Liz Jackson y si es la primera vez que me ves y no me conocías te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Como ya vieron en el título hoy voy a estarle poniendo la black mask a mi novio y por cierto tengo un video anterior donde yo la estuve probando pero en esta ocasión la voy a probar en él que por cierto yo veo que él tiene muchos bellitos en la cara así que va a sufrir muchísimo más que yo y esa es la idea así que vamos a empezar con el video. Bueno y tenemos ya aquí a nuestra víctima estrella y voy a empezar a ponerle las capas de black mask pero yo la verdad se lo voy a poner en todas las caras en todititas y dejarlo en ningún espacio solo lo de los cabellos porque no vaya a ser que nos pase algún accidente y después ya no se lo podemos quitar. Se siente helado. Sí, es bien heladita, es bien fresquita. Esta ya la probé yo. Por cierto ya les dije que por ahí tengo el video donde tengo la... No estoy probando la black mask. Ah, aquí tienen un montón de... ¿Qué? No, ahí tengo ceja. Sí, tiene bastante ceja. Por cierto chicos, por si no sabían, Efe Ramírez tiene un canal de YouTube donde juega Free Fighter. Los invito a que vayan a suscribirse si son amantes de Free Fighter. Yo lo sigo ahí. Y tiene muchos más seguidores que yo y estos había más nuevos que yo. Así que me ha ganado en YouTube. Aprovechando porque no podemos estar haciendo esto sin hablar, quiero ocupar este espacio para informarles que a partir de hoy empecé a transmitir en vivo. Es de la radio Rock Evolution en línea. Les voy a estar dejando el link de la descarga en la descripción. Si ustedes son amantes del rock y quieren escuchar cuando yo esté transmitiendo la música en la radio, ahí pueden escucharme perfectamente. Así que ahí les voy a estar dejando el link. Lo vamos a poner eso en cámara rápida para que no se me aburran. Y lo puse ya. ¡Gracias! 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 Bueno, la mascarilla está ya casi seca. Y déjame preguntarte, Ferramírez, ¿cómo sentís ya con la mascarilla aplicada en la cara ya se quita? La verdad, lo siento bien duro, no puedo ni hablar, no puedo ni mover la ceja, no puedo ni mover la boca. La verdad, aprieta mucho esta cosa y no sé cómo me vaya a ir cuando me lo estén quitando. Pues la verdad te va a doler porque imagínate que yo tengo bien poquitos vellitos en la cara y me dolió súper horrible. Así es que ahorita mismo te la voy a proceder a quitar. Chicos y chicas, no intenten esto en casa. Y que antes, hasta que ha llegado el video y yo no sé cuánto voy a durar con esto. No, no, no. ¡Ay, no me puedo reír! No, 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 no. Te van a escutar delante de ellos, así que... No ha terminado todavía el video, no le hagan caso. Yo estoy pidiendo me para que no me quiten. Ay, madre mía, pero eso sí está súper pegado. Oh, ya valí bien. Duele. Y eso que esto no es nada. La verdad, ay, arde bien. Gente, esto arde muchísimo. La verdad, yo cuando la probé no creí que funcionara. Yo había visto muchos videos haciendo esto y que les dolía, pero... Tienes un montón de vellitos. A ver, a ver. Quiero respirar. Hay unas partes que todavía están húmedas. Ah, aquí está húmedo. Sí, eso sentí. Ay, aquí duele más en el cachete. Creo que ahí están los peritos. Ay. La verdad, yo lo estoy disfrutando más que ustedes. De verdad que lo estoy disfrutando más. A ver, yo lo tengo que quitar. Oh, esto duele. Uy, se te está arrancando un montón de vellitos. Oh, tiene un montón de vellitos. Aquí y aquí se están quedando como parches. Faltaba que te secara bastante. No, no, no. Ay, creo que me va a doler muchísimo. Pues la verdad creo que duele más los cachetes. Uy, pero... Súper heladita te quedó la cara. Duele tanto. Se me están queriendo salir las lágrimas, no sé por qué. Te está quedando la piel bien rasurada. Au, la nariz duele. Depilación de seno. Depilación de seno. No, pero te lo tengo que quitar. Ya me voy, gente. Ya me voy. No, no, no. Vuelves para allá. Para allá, para allá. Ay. Creo que no te ves en la cámara. No sé. A ver, solo puede que ve la idea. Pero aquí está. Y que hasta truena. Ay, en la frente sí tenías muchas partes húmedas. Qué mala onda. Qué bueno, gente. Qué bueno. Ya estuvo. ¿Todo bien? Es que todos los pelitos, mira. Mira, mira, mira todos los pelitos. Bueno, sí fueron muchas. Pero queda riendo la cara. No sé, pero sí queda riendo bastante. Sí, como que no. Y todavía tengo. Sí. No. A mí me quedó súper roja. No, pero ya tenés porque... A mí me quedó súper roja la cara, la verdad, la vez que me hice esto. Después me costó que se me quitara la roja y es que me había quedado. Me quedó bien roja. Pero ¿cuándo te quedaba roja? Sí me quedaba riendo. Pues está húmedo. Sí, no sé. Bueno, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Y a Ferramírez tienen las palabras para ustedes. Bueno, chicos. Espero les haya gustado el video. La verdad, siento algo fresca la cara. Me arde un poquito. Pero si les gusta Free Fire, los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y nos vemos hasta el próximo video. En la descripción les voy a estar dejando el link del canal de Ferramírez. Y también el link para que instale la aplicación de Rock Evolution. Para que puedan escucharme en directo por la radio online. Así es que hasta la próxima, chicos. Bye.